La idea es volver sobre esta temática de los límites, pero no desde el niño, porque se habla mucho de cómo poner un límite al niño, cómo hacerlo, pero en realidad no se observa la emoción del adulto. Entonces, si el adulto puede reconocer que pone límites de manera agresiva, tiene que empezar a transformar su emoción. O sea, lo que podemos observar y tomar conciencia es que la educación premio-tastigo tiene un lenguaje. O sea, la amenaza es un lenguaje, la penitencia es un lenguaje, es una forma de comunicación. Hay palabras que conllevan una acusación al niño por su mal comportamiento. Entonces, si uno quiere seguir un camino con una crianza respetuosa, tiene que haber una transformación en el adulto, porque si no, no le puede enseñar a un niño, esperando que el niño cambie. A veces, por ejemplo, dicen, bueno, pero la conducta que hace me saca, saca lo peor de mí. Pero la obligación en que se tiene que hacer cargo de esta transformación está en manos del adulto. Y siente que no tiene herramientas, y es verdad, porque no tiene herramientas comunicacionales. Porque las que tiene son las que están basadas en la educación premio-tastigo. Entonces, hay que hacer una observación muy fina, detallada, de la emocionalidad de ese adulto, para que después pueda aprender un lenguaje comunicacional diferente. Si no, no es posible. Hay mucha ansiedad, mucha frustración. Y la idea es que sea un camino de aprendizaje tranquilo. Y sobre todo, tomar conciencia, que no se trata solamente de poner límites. Se está formando un ser humano. Es el desarrollo de la afectividad, de la sexualidad, de lo intelectual. Entonces, parece que solamente fuese poner límites para que se porte bien y obedezca. Es decir, si nos quedamos en ese eje, perdemos la posibilidad del desarrollo del potencial. Porque ya no se lo escucha más al niño. Tiene que callar, tiene que obedecer y punto. Así el adulto no se pone nervioso. Pero es verdad que el adulto no sabe, no tiene herramientas como dirigirse. Entonces, es como varias partes para mí. Tiene que tener un taller o una aproximación. Una sería el reconocimiento de la agresión del adulto. Otro, el cambio de paradigma en la comunicación. Y por otro lado, también entender que esto no es ni una educación premio castigo, ni tampoco en lo que muchas veces se cae del llamado al SFER, que se haga cualquier cosa. Porque después también los padres se sienten, y sobre todo cuando empieza la escolaridad, bueno, pero entonces cómo se adapta. Si yo le dije hasta ahora que puede hacer lo que quiere, y cómo se adapta. Entonces empiezan las presiones y la confusión. O sea, un chico que se lo validó, de repente en el colegio primario, dice, bueno, ahora tenés que hacer todo lo que te dicen. El chico se confunde de cómo era. Entonces, yo creo que hay que hacer como un listado de los problemas que surgen en la crianza respetuosa para que los podamos manejar y seguir adelante y no termine todo en los cuatro años. Porque la crianza respetuosa tiene que ser para toda la vida. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Poder identificar los modelos de agresión, poder comprender que se necesita un paradigma comunicacional diferente, y en eso que no es ninguno de los dos polos. O sea, el autoritarismo en el premio castigo, ni un dejar a ser pasivo. Pero si hay un acompañamiento en el crecimiento, ahí el adulto necesita el lenguaje y poder transformar sus emociones para poder acompañar. Si no, no lo va a poder hacer. Así que, bueno, la idea es esta, y se puede hacer en forma de hacer presencial, online, o las personas también que tengan interés en consultas individuales. Yo estoy ahora haciendo mucho hincapié en pocas consultas, y en general trabajar con los padres una vez por mes, pero ya que tengan todo el trabajo para poder comprender ese cambio de paradigma durante ese mes. Y en el medio, las consultas y las dudas las manejo por medio. Porque tampoco es cuestión de ir tan seguido a una terapia, porque la idea es otra, es cambiar este modelo de comunicación. Entonces, con una entrevista mensual, y después los mails que aparecen las dudas, los podemos manejar perfectamente. Pero sobre todo hay que tomar conciencia de esto, que no es que el niño tiene que cambiar. El que lo va a poder ayudar es el adulto, y las herramientas son para el adulto. Entonces, muchas veces el adulto le pide al niño que se ponga un límite, y el adulto no se lo puede poner a sí mismo, porque se descarga, grita, amenaza. Entonces, ¿cómo va a aprender? Hay una contradicción entre el decir y la conducta del adulto. Entonces, bueno, esta es la idea general. Después voy a tratar de hacer un resumen escrito. Así lo tienen las personas que pueden estar interesadas en comprender cómo es esta propuesta. Así que, bueno, por ahora les dejo estas ideas.